Lo que se genera en nuestro departamento, particularmente en el altiplano boliviano, son condiciones que van a posiblemente generar un fenómeno del niño. Las diferentes instituciones que estudian el tema de meteorología han pronosticado una posible llegada del fenómeno del niño, que consiste en una sequía alargada en el altiplano boliviano, con inundaciones en el oriente boliviano. Ante esta situación, nosotros hemos elaborado un plan de contingencia para poder prevenir, para poder atender dos situaciones antes y después. Nuestro gobernador ha instruido para que nosotros podamos atender con tanques de almacenamiento de agua en primera instancia, tomando en cuenta que en el mes de abril-mayo hemos entregado alimentos secos para poder contribuir a la seguridad alimentaria, a la falta de alimentos por el tema de sequía. En segunda instancia, vamos a ayudarles a los municipios, a las comunidades con tanques de almacenamiento de agua. Y nosotros, y si en caso se confirmase el fenómeno del niño, que es el tema de sequía prolongado en el altiplano, en nuestro departamento particularmente, vamos a priorizar todos los proyectos del sistema agua potable y riego que los gobiernos municipales han remitido a nuestro gobernador del departamento para poder garantizar una infraestructura adecuada que garantice y evite que el fenómeno del niño pueda afectar a nuestro departamento de Potosí. ¿Qué situación agravará el diánsito hídrico del departamento y entre qué fecha se podría presentar este fenómeno? Sí, con seguridad. Si tomamos en cuenta solamente en esta campaña agrícola, se ha registrado el 50% de las precipitaciones fluviales de un promedio normal. La sequía es un evento progresivo, lento, no es súbito como la riada, como la granizada. Mientras más pasa el tiempo, se convierte en más, es más duro, es más crítico. En el área rural particularmente estamos hablando del mes de septiembre, octubre, donde se podría confirmarse la presencia de un posible fenómeno del niño en nuestro departamento de Potosí. ¿Hace un par de semanas ya deberían haberse entregado estos tanques, no? Sí, evidentemente, por cuestiones de trámites administrativos, nosotros posiblemente la siguiente semana ya vamos a realizar la entrega correspondiente para poder atender particularmente a las zonas más afectadas en nuestro departamento.